Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este video donde les voy a mostrar la localización de todas las cerraduras, cajas fuertes y candados que se necesitan para desbloquear el ogro o trofeo Master of Unlocking en Resident Evil 3 Remake. Antes de continuar déjame decirte algo que te puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en caso de que estés yendo por el 100% de este juego. Tengo un video donde te muestro en una sola partida la localización de todos los coleccionables de Resident Evil 3 Remake, es decir, además de mostrarte en ese video donde están todas las cerraduras, cajas fuertes y candados, vienen todos los muñecos Charlie, todas las armas, todos los documentos, etc. Te dejo ese video en la descripción de este video por si lo necesitas. Ahora si regresando a este video, te digo que todo lo que vas a ver en esta guía está organizado de forma que te quedará de paso todas las cerraduras, cajas fuertes, candados, así que como vayas pasando la historia te van a quedar así de paso. Bien, y sin más vamos a comenzar. La primera caja fuerte del juego la encontramos en el callejón que está al lado derecho de la tienda de donas cuando la vemos por primera vez. La clave es izquierda 9, derecha 3, izquierda 7. La número 2 es esta cerradura que está en la puerta que nos lleva a las arañas en las instalaciones eléctricas. De la sala de guardado que está en las instalaciones eléctricas, venimos por este camino para toparnos con la cerradura número 3. La cerradura número 4 se encuentra en la misma habitación donde obtuvimos la herramienta para cortar las cadenas. Para ubicarnos, de ahí venimos, es donde apagamos el incendio que había, vamos a ir a la juguetería y en la entrada tenemos la cerradura número 5. En la tienda de donas, aquí por este lado, justo antes de entrar a la sala de guardado, aquí tenemos un casillero y esta es la cerradura número 6. En las instalaciones del metro por donde obtuvimos la manguera, entramos por esta puerta y aquí en este casillero está la cerradura número 7. Por aquí mismo también tenemos la cerradura número 8, vamos de este lado y aquí tenemos un tipo maletín, el cual tiene la cerradura número 8. Cuando estamos de vuelta al subterráneo, aquí de paso nos queda esta caja que tiene la cerradura número 9. Más adelante en la historia, en las alcantarillas, exactamente en el cuarto donde nos dan la batería que utilizamos en esta zona, aquí este casillero contiene la cerradura número 10. Más adelante en la historia, cuando visitamos la tienda de Kendo y continuamos por un lado, llegamos forzosamente a esta casa. En el segundo piso hay una caja, la cual tiene la cerradura número 11. Más adelante en la historia, con Carlos en el departamento de policía, venimos aquí a estas oficinas y esta caja fuerte cuenta como la número 12 y la clave es izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. Un poco más adelante en las regaderas, un poco antes de donde encontramos el detonador, está este casillero y la clave es CAP y este cuenta como el número 13. En el tercer piso, de ahí venimos, donde está la llave que ocupamos en esta zona, al fondo hay un casillero, la clave es DCM y este candado cuenta como el número 14. Más adelante en la historia, con Carlos ahora en el hospital, en el piso de arriba, está esta caja fuerte en una de las habitaciones, la clave es izquierda 9, derecha 3 y esta cuenta como el número 15. En el hospital mismo, pero ahora con Jill, venimos a esta puerta que tenemos que abrir a fuerza para continuar con la historia y es el número 16, pero vamos a ir por este lado para ir por la cerradura número 17. Y en esta caja está la cerradura número 17. En el hospital mismo, con Jill, venimos por este camino y de este lado hay un casillero, el cual tiene la cerradura número 18. Cuidado en esta zona porque está llena de zombies y un hunter. En el piso de arriba del hospital, donde utilizamos la llave para obtener la credencial de esta zona, en este casillero está la cerradura número 19. Y por último, en el hospital, en el piso de arriba, venimos por este camino para ir por la cerradura número 20. Esta puerta, después de que pasamos con Carlos, ya está abierta por ese lado. Y este casillero es el último, el cual tiene la cerradura número 20. Si este video te sirvió, regálame manita hacia arriba y si lo deseas, suscríbete a mi canal. Tengo más contenido de Resident Evil que te será de mucha ayuda. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!